Murió la cantante y actriz Olivia Newton-John. La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. Su esposo confirmó la triste noticia. La actriz Olivia fue conocida por la exitosa película Gris, que murió a los 73 años de edad, y su esposo, el artista John Easterling, dio a conocer que el artista falleció en paz en su rancho al sur de California, Estados Unidos. El lunes por la mañana, rodeada de sus familiares y amigos. Olivia falleció prácticamente en su rancho, en el sur de California, esta mañana, rodeada de familiares, amigos y todos sus seres queridos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil, escribió su esposo. La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de tres décadas. Su representante no reveló la causa de muerte. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones a su memoria al fondo de fundación de Olivia. Compartió su esposo en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante y actriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!